Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en este inicio ya de Semana de Labores, lunes, con mucha actividad en las calles, en las colonias de Piedras Negras, lunes 14, 14 de noviembre del 2016. Estamos a mitad prácticamente de fin, a mitad de mes, a unos cuantos pasos a la vuelta de la esquina para dar paso al mes decembrino, al mes más familiar de todo el año, el mes de diciembre, muchas actividades como siempre y sobre todo con el agradecimiento a usted que nos ve todos los días, ahí en casita, ahí en la chamba, ahí en su trabajo, donde usted se encuentra en estos momentos y que sigue la programación de Super Channel 12, el canal de las noticias. Le agradezco mucho que comparta con nosotros toda la información que aquí pasamos oportunamente, desde mensajes, de texto, videos, fotografías, toda la información que comparte con nosotros a través también de la página del Facebook, que nos comenta también, nos da su punto de opinión de acuerdo a los temas que aquí le tocamos. Todo eso para nosotros es muy, muy importante y siempre lo voy a decir y nunca me voy a cansar de decirlo, siempre lo hemos dicho, estamos aquí, estamos aquí por usted, no por nadie más. Usted, gracias a su preferencia, es que su programa El Reportero Urbano aún sigue con vida, aún hay más, como dicen por ahí, aún sigue con mucha información, que recorremos día con día las calles de Piedras Negras a través del 878-122-2222. Ahí no tenemos mucha información, antes de irnos a toda esta información, vámonos con los puentes 1 y 2, usted ya está esperando la información de los puentes internacionales porque va a viajar allá a Igo Paz, a la Unión Americana, algún asunto familiar, de negocios, alguna otra visita que tenga allá en la Unión Americana, quiere ver los puentes internacionales, qué le parece si nos vamos con el puente internacional número 1, en esta tarde ya puente internacional número 1, ahí vemos que sí, registra movimiento vehicular en este inicio de semana, lunes 14, antesala de la Santa Quincena, puente internacional número 1, mucho movimiento vehicular sobre todo porque hoy es día de pulgas, hoy es día de ir a buscar barato, allá abajo del puente internacional número 1, no, claro, ni tan barato, pero hay que rascarle, Jaciel, ahí encontramos, a ver qué encontramos en La Paquita, ahí abajo del puente 1, por eso, el puente internacional, hoy en esta tarde sí tiene movimiento vehicular, y el puente 2, ¿cómo se encuentra en esta tarde de lunes? Puente internacional número 2, hasta allá nos vamos con las cámaras de Super Channel 12, el canal de las noticias, es la opción que usted tiene, yo se lo recomiendo, lo estamos viendo en estos momentos, si usted me escucha en la radio, la 96.7, el puente 2, muy poca carga vehicular, tiene muy poquita carga vehicular, es muy rápido el acceso por el puente número 2, por si quiere usted aprovechar esta otra opción, váyase por el puente 2 a la Unión Americana. Y también de aquí nos vamos al tipo de cambio, vamos a ver en cuánto está el dólar, frente al peso mexicano, los tipos de cambio en las casas ahí de Abasolo, en las casas de ahí de Heroico Colegio Militar, en las cajas de ahí de los diferentes puntos en el municipio de Piedras Negras, en el tipo de cambio, mi estimado García, a la compra 18 pesos 30, mire nada más a la venta en cuánto está, 18 pesos con 90 centavos, perdón 19, ya le ando, no, imagínese, qué bárbaro Salvador, ya le andas quitando un peso, no, 19 con 90, perdón, a la venta 19 pesos 90 centavos, y a la compra 18 pesos con 30 centavos, ese es el tipo de cambio. ¿Cuántos grados tenemos en el norte de Coahuila? Tenemos 24 grados en tirados aquí en Piedras Negras, agradable, y toda esta semana va a estar así, Jaciel, toda esta semana va a estar agradable los días, por la mañana fresquecito, va avanzando las horas, después de las 9 de la mañana empieza a cambiar el pronóstico del tiempo. ¿Ya está lista la licenciada Aurora, Bruno, con el pronóstico del tiempo? ¿Verdad? Bueno, vamos a esperarla, el pronóstico del tiempo, ahí le va, por si usted tiene, oye, chavita, ¿cómo van a estar los días? Oye, hemos tenido unos días, la semana pasada, feos, con lluvia, con frío, ¿cómo va a estar esta semana? De aquí le presentamos el pronóstico del tiempo, Recuerde que somos la autoridad en el tiempo. Piedras Negras, Higo Paz, 24 grados para hoy, 14 la mínima, 24 grados en tirados la máxima, 14 la mínima, soleado. Martes, soleado. Miércoles, soleado. Jueves, soleado. Viernes, más soleado, oye. ¿Eh? Se antoja unas, qué bárbaro, mi estimado Mario Solórzano, unas zampolletas, dice Mario, ¿eh? Porque, porque trae calentura. ¿Quiere unas zampolletas, Mario Solórzano? Bueno, ahí están, la temperatura, toda la semana soleado, para que usted se ponga a lavar, póngase a hacer que hacer ahí en la casa, o dice, porque le echaba la culpa al clima, que está lloviendo, que está el chipichipi, que hace frío, que no puedes mantener la casa limpia. Bueno, hoy es un buen día, para que usted mantenga la casa en buenas condiciones. Ese es el pronóstico del tiempo. Y le comentaba, centro de mensajes ya activo, también a través de la página del Facebook, recuerde Super Channel 12, ya estamos en el reportero urbano ahí en la página del Facebook, y ya nos llegan comentarios, muchísimas gracias a usted. Dice, a través de los comentarios que ya tenemos aquí, Yesenia Durán García, saludos desde el Seguro Social, te vemos por Facebook, saludos para Nancy González, que te está mirando, Yesenia Durán García, Nancy González, nos están viendo ahí en el Seguro Social, van a Atención Médica, hoy lunes, aprovechan el día, porque no sé si trabajen, si entran en la tarde, o aprovechan el día lunes, porque tienen cita, van al Seguro Social a recibir Atención Médica. Saludos para Yesenia Durán y para Nancy González, que nos están viendo a través de la página del Facebook. Muchas gracias, y a todos los que están ahí en el Seguro, un fuerte abrazo y un saludo para todos ustedes. Hay que tener calma, hay que esperar nuestro turno. Sabemos muchas veces que se tardan mucho en atendernos, o que porque si llegó el amigo del amigo del amigo del médico y ya lo pasaron, y usted ahí está esperando, hay que tener paciencia. Norma Imelda Mancilla, saludos desde el municipio de Nava. Gracias, Norma. Laura Longoria, saludos de Higo Paz, desde el Paso del Águila nos manda saludos, Laura Longoria, Teresa Segovia. Chavita, muy bonito tu programa, todos los días te miro aquí en Doñapura. Saludos, gracias allá en la colonia Doñapura, que por cierto, ya les limpiaron, ya les andan limpiando ahí en la colonia Doñapura. El Parque Lineal Villarreal, no se estaban robando los botes de basura, estaban haciendo mal uso de ellos, por eso los metieron. En Doñapura, también saludos. También dice Noé Aarón de León Rodríguez. Saludos, Chavita, de la familia de León Mejía, de acá de la nueva imagen. De la familia de León Mejía en la nueva imagen. ¿Y usted de dónde nos ve? ¿Qué quiere compartir con nosotros? ¿Desde ahí donde se encuentra algún comentario, alguna queja? También hágalo a través de los comentarios de la página del Facebook. Y nos vamos con la información, mi estimado Jaciel García. Entrevistamos a Don Pedro, Don Pedro Sánchez. Él es el presidente del Comité de Fuerza Foviste. ¿Qué ha pasado después de que oportunamente, a través de Grupo Zócalo, dimos a conocer? Fuerza Foviste. Ya después de ahí salieron otros más, pero bueno, primero nosotros, y de ahí qué ha pasado en estas semanas, cuál es el avance que se ha tenido, ¿qué cree? Ya la autoridad los volteó a ver. Toda la atención a la colonia del Foviste. Las demás no. Foviste es nuestra prioridad, dijo la autoridad. Foviste, enfóquense en esa colonia. Nada más en ninguna otra, nada más que en Foviste. Esta es la información de Don Pedro Sánchez Martínez. Yo creo que esa es una parte muy importante y que toda la ciudad sí debería tener la unión, ¿verdad? Todos deberíamos de vernos entre vecinos pues como una hermandad de que tenemos que cuidarnos unos a otros y protegernos entre nosotros mismos. En este caso, después de esto, también hay rondines por las noches por parte de elementos de seguridad pública constantemente en esta colonia. Sí, así es. Incluso ya tenemos una unidad asignada a esta colonia. Agradecer al comisario la atención que se le dio a esta colonia y no minimizarla por el hecho de tener un bajo índice delictivo. Pues queremos conservarla así, ¿verdad? Y si es sin ningún delito, incluso les hemos hecho la observación a las autoridades municipales, a los policías, de que si alguno de nuestros vecinos la anda regando, pues que se proceda conforme a derecho. No buscamos tener ningún trato preferencial. Aquí lo que buscamos es que vivamos todos en armonía. ¿Fue necesario organizarse como vecinos, crear fuerza FOBISTE para que la autoridad los volteara a ver? Yo creo con toda honestidad que sí, ¿verdad? Porque se tenía de acuerdo a las estadísticas que es cómo se maneja desafortunadamente la mayoría de las autoridades. Las estadísticas nos marcaban muy abajo porque la mayoría de las personas ni siquiera quieren denunciar cuando son víctimas de un delito. Entonces, se nos tenía en el estigma de que pues estábamos pasándola muy suave, ¿verdad? Diciendo en palabras coloquiales. Y no es cierto, pues la prueba es de que nos hemos sentido gusto ahora a través de la vigilancia que tenemos permanente. Ya las familias se sienten más seguras, se sienten más protegidas, incluso porque nosotros seguimos con los rondines de lo que es la vigilancia de Fuerza Coahuila. Próximamente se instalarán rótulos para que sepa el que visite esta colonia de que los vecinos son parte de una fuerza vigilante, de vecinos vigilantes, que estamos pendientes unos de otros. Pusieron a pensar a la autoridad, tanto municipal como estatal, sobre el nombre de Fuerza Foviste, Piolo, hubo, bueno, pues pusieron a trabajar en este lugar para que no se saliera de control este asunto. Hubo, hubo temor en dado momento, inclusive, pues aquí lo vemos hoy en esta mañana. Mira, yo lo que le puedo asegurar es de que nuestra intención no es ser, no hacer protagonismos, perdón, no nos tratamos de levantar el cuello, ni mucho menos. Vuelvo a reiterar aquí la intención es trabajar en conjunto con la autoridad y que la autoridad se dé cuenta pues que aquí estamos y que queremos trabajar y que queremos sentirnos parte del municipio al que le pagamos los impuestos con el que tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos como es el estar bien protegidos, el estar bien resguardados, el estar iluminados, el tener los servicios básicos. Se nos va a... vamos a recuperar también lo que era la caseta de policía, ya no se utiliza como caseta de policía. Tenemos el apoyo por parte del secretario del ayuntamiento y me imagino que por parte del alcalde donde se nos va a reintegrar esta caseta que es parte de la colonia para darle un fin de uso múltiples aquí para beneficio de nosotros mismos, cursos y distintas actividades que tenemos programadas. Pues ya escuchábamos ahí en la entrevista a Pedro Sánchez Martínez, el tema de la fuerza FOBISTE, pues ya toda... le comentaba, toda la vista, todo el apoyo, ahí se va a echar a andar la caseta de policía, tienen en una unidad de seguridad pública asignada a esta colonia, ya lo tienen ahí, se hizo limpieza total, vieron ahí las cuadrillas, limpieza de hierve, todo, todo completo. ¿Qué por qué? Después de que se anuncia la organización precisamente de vecinos de fuerza FOBISTE, por eso la autoridad inmediatamente se abocó en ese lugar. ¿Qué pasa con las demás colonias? Están desesperados. De hecho, hoy a la una y media de la tarde, un servidor va a estar con familias de la colonia 24 de agosto, allá en la Procuraduría General de Justicia, región Norte 1, ubicada en Boulevard República, allá en la colonia Tecnológico, allá vamos, lo que usted y yo conocemos como el Palacio de Justicia, allá vamos a estar, porque ya están cansados de una rata de dos patas que se les mete a las casas, ya se metió en Nueva República, ahora se metió en 24 de agosto y ahí anda, sustrayendo lo que se le atraviese de las viviendas y ya están cansados. Hoy me voy a reunir con ellos allá, pues miren nada más, Fuerza Foviste les funcionó, ¿por qué no implementarlo en mi colonia? Fuerza 24 de agosto, Fuerza Nueva República, ahí está el resultado de lo que se tiene que hacer definitivamente. Yo me voy a un corte comercial, no le cambien, ahorita regresamos. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el Canal 45. Canal del Congreso. El canal de la unión. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. A partir de hoy aproveche el gran premier del Buen Fin en Gala Diseño en Muebles. Anticípese y ahorre a lo grande. Adquiera 10 mil artículos a costo de fabricación. Salas, recámaras, ante comedores y colchonería a 18 meses sin intereses. Un buen inicio con un buen fin. Gala. Súper sorteo Zócalo 2016. Yo lo deseo, lo quiero, un vento Volkswagen del año 2016. Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener. Recorta tres cupones con diferente fecha. Vale por un boleto así es que jútan los que puedas. Un carro nuevecito, llévate la cama, gánate las alas. Zócalo. Entre más boletos tengas, más puedes ganar. Este 22 de diciembre el sorteo se va a acabar. Súper sorteo Zócalo 2016. Permiso de gobernación 2016 0-0-0-94-PS-0-2. Bien, estamos de regreso con más información. Recuerde también que en Coahuila está penado, así es, está sancionado a sobre todo aquellos ciudadanos que maltraten a los animales, sobre todo a los animales de compañía. Estamos hablando de los perros. Hay gatos, hay otro tipo de animales de compañía, pero en este caso los perros. ¿Verdad? Si usted tiene una mascota, si usted tiene un perro en casa, le debe dar todas las atenciones porque para eso están las instancias correspondientes. Pero también aparte hay asociaciones protectoras de animales como Amor Canino, como Protecani, son instancias correspondientes que son asociaciones perdón que apoyan con el cuidado de los animales y a denunciar también si se maltrata uno de estos. Y me reportan en la calle Ópalo, cruce con calle Rubí de la colonia Los Espejos, tienen ahí un animal, tienen un perro muy descuidado, lo tienen abandonado en este cruce de calles. me voy a dar oportunidad de visitar esta colonia también para atender este caso, dar a conocer sobre todo que usted dé a conocer a la luz pública este problema de la calle Ópalo y Rubí donde tienen a un perrito descuidado, abandonado, no se le atiende, huele muy feo, obviamente sus necesidades, las heces fecales del animal, todo lo que se acumula ahí y aparte el descuido en que se encuentra, con mucho gusto vamos a atender y claro, si se tiene que finjar alguna responsabilidad que se haga, para eso está la autoridad, para sobre todo que se atiendan estas denuncias. De aquí nos vamos con más información mi estimado Jaciel, información con Héctor Durán, eres el director de drenaje de Cimas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. ¿Qué pasa? ¿Recuerda usted la calle del doctor Mier? Esta calle que va a dar a los campos de Las Vegas, tanto el de Cougars, como el de Las Águilas, aparte el de Fútbol Soccer, esta calle del doctor Mier cruce con calle Ocampo, ahí estaban reportando un tremendo pozo, denunciamos, esto fue el día sábado, hoy lunes le comento que ya van a estar trabajando en este lugar para atender el caído que se registra en la red de drenaje del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Mejor la información con Héctor Durán. Pues darle solución al problema del caído ese, vamos a cerrar la calle y señalizar el hundimiento. Ahorita estamos a ver si encontramos la alcantarilla esta para echar esa agua que está aquí estancada. ¿Cómo se origina, ingeniero, producto de ya mucho tiempo de vida de la red de drenaje o cómo se origina este problema? Aparte hubo una obstrucción en la alcantarilla esa, si vies, ahí hay un bloc que estaba adentro, entonces eso hace retache y brota pues donde el tubo ya está muy deteriorado. Muy deteriorado. ¿Qué se va a hacer aquí? Vamos a reparar. ¿Van a reparar en total? Sí, ahí, sí, hay que reparar, no hay otra manera. ¿Y reparación qué es? ¿Cambio de tubería? Sí, o sea, cambiar el tubo ese que está dañado. ¿Cuánto tiempo, ingeniero? No, pues vamos a empezar el lunes, ojalá y termine en uno o dos días. Dos días aproximadamente. Por lo tanto, se le pide a la ciudadanía, a automovilistas, no transitar por eso. Sí, como quiera vamos a cerrar ahorita ahí, la vialidad y acordonar bien el caído. ¿Con frecuencia se presentan este tipo de problemas por tuberías ya muy viejas en algunos otros puntos? Ya hemos tenido bastantitos problemitas de esos, hay que ir solucionando como van presentándose. Ahorita simplemente es detección de dónde se encuentra el registro para empezar el trabajo y ya el lunes iniciarían completamente? Sí, el lunes, sí. O sea, tenemos en stock tubería y todo el material para arreglar eso. Es que todo, creo, el señor presidente se lo piteó y pues por eso venimos a arreglarlo. Bueno, por lo pronto a quitar la vialidad y hoy a lunes entrar ahí en forma. ¿Tendrán que utilizar algunas vías alternas automovilistas y ciudadanos? Sí, por eso queremos cerrar ahí porque tú sabes que a veces la gente es muy terca y lo quitan o algo. Como quiera, voy a cerrar ahí lo que está dañado. Hay la información con Héctor Durán. Él es el titular del área de la red de drenaje en el municipio de Piedras Negras. Pues ya nos informa que se va a estar trabajando precisamente en este cruce de calles. Usted lo reportó, ya se estará atendiendo a partir de hoy lunes. Son dos, máximo tres días para poder recuperar esta vialidad. Usted nos comenta también a través del centro de mensajes. Por cierto, Nancy ya tiene un mes que está internada ahí en el Seguro Social. Nos comenta Yesenia Durán García. Ya tiene un mes, Nancy. Bueno, pues ojalá y se recupere pronto. Saludos hasta allá, hasta el Seguro Social. Dice Ofelia Alfaro. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Gracias. Saludos, Saltillo, allá en la capital del estado. Morales Jesús. Saludos, mi compadre desde la Presidentes. Gracias, saludos, Jesús Morales. También nos comenta Roxy. No pueden faltar los mensajes, los comentarios de Roxy Rodríguez. Bendiciones, Chavita. Gracias por tus saludos y aquí estamos como todos los días. Saludos desde la Chamba. Nos mira Roxy. Gracias, Roxy. Saludos para ti también. Mayra, Mayra Perales. Felicidades a mi hija, mi sobrina Esther Espinosa Perales que hoy está cumpliendo años. Hoy por allá en Pachuca, Hidalgo, nieta de Estelita de la Croc. Saludos hasta Pachuca de parte de su tía Mayra Perales. Es lo que nos comentan a través de la página del Facebook. Saludos hasta Pachuca. Allá está cumpliendo años Esther Espinosa Perales. Le mandamos saludos desde aquí, desde Piedras Negras. Chely Curiel. Saludos a la familia Curiel, en especial a mi madrecita Graciela. Curiel que está de vacaciones aquí en Piedras Negras. Bienvenida a Piedras Negras, señora Graciela Curiel. Bienvenida a esta frontera a Piedras Negras. Y qué bueno que le guste su programa El Reportero Urbano con un servidor. Gracias, señora Graciela Curiel. También nos dice Graciela Rodríguez. Saludos a la colonia Vista Hermosa. Gracias. Saludos. Víctor Chacón. Qué bien por ellos, pero no nada más en la colonia Foviste. Sí. Lo que pasa es que los de la Foviste fueron los que se organizaron y dijo la autoridad ahí. Enfóquense ahí. Pero bueno, ahí está. David Ávila. Saludos desde Carrizio Spring. Gracias. Allá en Texas. Gracias. Saludos a David Ávila y todos y cada uno de sus comentarios. Muchísimas gracias. Nos vamos con más información, mi estimado Jaciel. Janet Torres Villaseñor. Yo siempre le he comentado, siempre le he comentado que cheque muy bien en dónde va a sacar su casa porque al final de cuentas va a formar parte de su patrimonio familiar para toda la vida. Tome una muy buena decisión. Vaya, visita. Oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo casa un ejemplo. En el fraccionamiento de los laureles. Bueno, deja voy. Pregunto entre vecinos. Oiga, ¿qué tal están las casitas? Porque ya viven ahí gente. ¿Qué tal están las casitas? Los vecinos tienen la mejor opinión muchas veces de qué material están hechas o si es de puro molde o es de block. La cimentación. ¿Verdad? Pregunte. Oiga, ¿la ubicación se inunda o no se inunda? ¿Cómo estamos en ese tema? Pero sea muy cuidadoso cuando vaya a adquirir una vivienda de interés social. una casa de infonavit que no le jueguen el dedo en la boca por favor. Porque le puede pasar lo que les está pasando con casas Manter en el fraccionamiento Villarreal. ¿Qué cree? Se les vino la barda encima. De esto nos platica Janet Torres Villaseñor. Sí, claro. Usted con sus propios ojos ya miró cómo está y también la basura. ¿Qué pasó aquí? Platíquenos. Pues hace como dos meses que llovió se cayó la barda y apenas la andan construyendo y eso porque están levantando las quejas y nomás nos decían de que estamos haciendo exámenes para que quede más firme y no se vuelva a caer. Pero pues ahorita supuestamente ya empezaron a levantar la barda. O sea, si no llueve no pasa nada. Si no llueve no. Ni en cuenta nos damos que se caiga la barda y que nosotros confiados de que está firme. De que está firme la casa. Inclusive usted decía oye, ¿teníamos pensado levantar más? Sí, levantar más la barda pero pues ahorita con esto pues no. Ya uno se queda pensando de que si la levanto y luego si se cae otra vez ya no queda uno confiado. ¿Se han tardado en darle respuesta? Sí, se han tardado y usted mismo ya lo comprobó cómo va la construcción. ¿El tema también tiene que ver mucho con la seguridad? Sí, también. Ahorita cómo andamos y ya ni cómo moverle. Platicábamos algo muy importante cuando les ofrecen las casas, ¿qué tal? Ah, no. Nos la cuentan de bonito de que todo está bien, todo está, nada se cae, nada, nada, pero pues las lámparas también falta de alumbramiento aquí en la ampliación. Uno como familia hace el esfuerzo, señora Janet, por sacar parte de su patrimonio familiar. Sí, claro, y no es poquito lo que descuentan en vía nómina, infonavit ni nada, o sea que también ellos deben de ponerse las pilas en de que están comprando una casa a medio de crédito, pero pues también deben de cumplir con sus cosas de que la casa debe de estar bien al 100%. Por eso hoy usted que ya tiene la experiencia decirle a las demás familias que nos ven a través de Super Channel que tomen muy en cuenta varios factores cuando saquen una casa, ¿no? Sí, que pregunten y que ellos mismos chequen las bardas en alumbrado, si pasa la basura o no pasa y que ellos mismos comprueben que esté bien la casa porque luego uno se lleva cada sorpresa. La verdad que me da risa. Te voy a pedir un favor, Jaciel, antes de irnos al corte. Hay en las imágenes, en las últimas imágenes de apoyo que le pusimos a la nota esta, se ve precisamente la tráila de Casas Manter. A ver si me lo puedes poner en pantalla por favor. Usted que me está viendo ahí en casa, a ver si coincide conmigo. Miren nada más lo que dice el mejor patrimonio para tu familia. Villarreal fraccionado. Híjole, no, 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 qué bárbaros, ¿eh? Fraccionamiento, la mentira o fraccionamiento Villarreal. El mejor patrimonio para tu familia. Caray, hombre. Pues ahí están los resultados de una mala calidad en construcción. Tiene que checar muchos factores, por favor, porque ahí van a vivir sus hijos. Ahí va a ser, ahí está casa, el día que se muera, sus hijos se van a quedar con esa casa. Cheque muy bien que si no hay arroyos, que si de qué material es, de qué está hecha, pregunte con los vecinos, que si no hay colonias conflictivas a un lado, muchos factores antes de agarrar una casa de estas. El mejor patrimonio para tu familia. ¿Cuál patrimonio? ¿Cuál mejor? Se están cayendo las casas del fraccionamiento Villarreal. Aparte, vio usted el relleno, poco más de un metro, el relleno que le echan ahí. Le salió más caro el relleno que el terreno. Lamentable, mal, cero. Híjole, hermano, ¿qué podemos decir, Jaciel? Te voy a regalar una casa en Villarreal, Jaciel. Digo, ¿la quieres? Aprovecha. Ni una vez. Yo te la compro en Villarreal. El mejor patrimonio para tu familia. No, no, no. Híjole, hermano, es una burla. Es una... ¿Qué le puedo decir para el ciudadano? Vámonos a un corte comercial, no le cambien. Ahorita regresamos. Marva Ferretera. 47 años sirviendo a piedras negras. Le ofrece un extenso surtido en ferretería. Pintura marca Verel. Y ahora, madera, tabletas, barrotes y todo para el carpintero. Ubicados en Avenida López Mateos, esquina con periodistas. Teléfono 7821319. Marva Ferretera. Mi ferretera de confianza. Me quiso sacar dinero. No se vale. Ingresa a www.go.mx-sfb. Denuncia en línea a los malos servidores públicos. Llena el formato. Sube videos, fotografías o audio. Hazlo con tu nombre o anónimo. Listo. Me dieron un folio clave para darle seguimiento. Utiliza una computadora o dispositivo móvil. Me hicieron caso. Ya están investigando. Haz que tu denuncia cuente. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. El municipio de Piedras Negras y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento trabajan en la construcción de la tercera planta potabilizadora de agua de la ciudad. Obra que garantizará el abasto del vital líquido a los habitantes de esta frontera durante los próximos 40 años. Esta instalación estratégica que contará con lo último en tecnología se edifica con una inversión de 135 millones de pesos para satisfacer el servicio de los nigropetenses. Además de propiciar el crecimiento y desarrollo habitacional comercial e industrial de Piedras Negras. La frontera fuerte de México Bien, ya regresamos ya un poco más tranquilos después de este trago amargo que nos pasamos con el fraccionamiento La Mentira digo, el fraccionamiento Villarreal lo peor del caso es que siguen construyendo viviendas siguen construyendo casas se siguen ampliando y ahí está el resultado de la mala calidad en el material. Nos dicen también por acá saludos desde Carrizos Prim, gracias a David Ávila Inés Pérez Hola, saludos Gracias Inés Saludos Rosalinda Moreno Ibarra Saludos a Don Lupe Cortés que hoy está cumpliendo años Muchas felicidades Dice también Arizal López Saludos Chavita Bendiciones Te vemos aquí en La Carranza Larisa y Liuba Liuba Martínez Gracias Saludos en La Carranza Ricardo Pérez Contreras Chavita Dice Chava Felicítame a mi mamá allá en la Croc en la Croc 1 María Dolores Contreras Vallejo de parte de su hijo Ricardo Pérez Contreras y Sonia Gutiérrez Muchas felicidades hasta la Croc 1 a la señora María Dolores Contreras Vallejo de parte de su hijo Ricardo y de Sonia Gutiérrez Muchas felicidades Saludos también Nos vamos al centro de mensajes Usted se comunica con nosotros Gracias por todos sus mensajes Dice Mándale por favor un saludo a la señora Doña Juana Zavala López que está haciendo un rico mole de parte de su hijo de sus hijos Víctor Manuel Eduardo Víctor Manuel Eduardo Palacios y Jesús Nájera Zavala Gracias Te estamos viendo Chavita Soy el chavo de los patos en la colonia Doña Pura Sí, me acuerdo muy bien Me acuerdo muy bien Y usted dice Qué rico mole Qué rico mole Saludos a Doña Juana Zavala López Qué bueno Doña Juana que le está haciendo comida ahí a los muchachos Pero también póngalos a chambear Póngalos a trabajar que desquiten No, si son muy chambiadores Los muchachos Ahí en la colonia Doña Pura Chavita Dice Tenemos tres semanas sin luz En el arbotante ¿Me podrían dar un número para reportar por favor? Felicidades por tu programa Chavita No, mire Vamos a hacerlo así Qué le parece Si usted me da la dirección Dónde tiene el problema con el alumbrado público Y con mucho gusto yo se lo reporto Ojalá y me pueda mandar la dirección Hola Chavita Dice Te pido de favor que si alguien tiene Pampers de adulto que quiera donar para un adulto mayor discapacitado Este es el número de las personas que gusten donar Le quedan M y L M y L es el la persona que está solicitando Pampers para adultos ¿Qué más productor? Dice Chavita Por favor pasa mi mensaje de los camiones económicos Nos hacen mucha falta que Puro nos oiga por favor Pasa mi mensaje de los camiones económicos A ver Hola Buenas Dice Que nos ayuden con los camiones económicos para viajar Ahora yo anduve batallando por los boletos económicos Iba a Torreón con mi familia y no encontré Somos cinco de familia para comprar de la central camionera Es muy caro Íbamos para Torreón mis hijos y mi esposa y yo porque mi mamá está muy mala y pues por ese motivo no me pudieron acompañar mis hijos no contábamos con la cantidad que cobran en la central de camionera por favor que Puro nos deje esas salidas económicas ojalá y escuche este mensaje de los ciudadanos bueno pues ahí está lamentablemente lamentablemente han caído en una serie de irregularidades cuando se quiere chambear y se quiere chambear bien se cumple con todo se cumple con todos los requerimientos por parte de el municipio donde te vas a establecer y si no cumples obviamente va a haber consecuencia de ello y ahí está el resultado de la mala administración de este tipo de camiones foráneos vámonos con Ricardo Bueno ¿qué tal Ricardo? buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes estamos aquí ya saludándote en esta tarde de lunes inicio de semana y como lo verás me encuentro en estos momentos en el centro en la zona central de la ciudad pero en este barrio conocido como la PDA uno de los barrios más antiguos de Piedras Negras el cual se ubica justamente a un costado del arroyo que cruza la calle periodistas y atendiendo los mensajes que nos llegan hasta nuestro centro de mensajes estamos pues viendo que aquí la gente después de todo lo que ha pasado con las lluvias pues sigue preocupado sigue con la incertidumbre de cuando llueve ahorita algunos vecinos que no quisieron que nos entrevistaran me dicen que no duermen tranquilos por las condiciones en las que se encuentra este barrio este callejón en el cual me encuentro que ahorita como lo te voy a presentar aquí está la barra que delimita el puente internacional número dos en este callejón pero si seguimos caminando allá al fondo podrás observar que sigue la barra esta que pues dicen los vecinos que obstruye el paso del agua y pues eso es lo que les preocupa cada que caen las lluvias cada que hay pues los pronósticos es la preocupación de ellas y pues ellos señalan que pues bueno cuando estarán los trabajos aquí se había mencionado de que esta barra se iba a tumbar y pues aquí están los vecinos pues señalando esta situación que se encuentra en este punto además de que nos señalan pues la situación aquí como se encuentra de la hierba que está crecida en este terreno que no va al día después de la construcción de esta ruta fiscal pues ahí está el problema que nos menciona Ricardo Ricardo bueno este tema que no es de ahorita es un tema ya de muchos años Ricardo este tema que nos mencionas de los vecinos que te permiten el acceso a este tramo para que la autoridad se dé cuenta y vea la problemática con la cual viven los vecinos de este barrio barrio muy famoso de muchos años en Piedra Negras conocido como el barrio La Pedrada Ricardo Así es un barrio de los más antiguos de Piedra Negras de los primeros podríamos decir habitantes que había aquí en la zona centro cuando pues Piedra Negras era mucho más pequeño y pues sigue la preocupación porque aquí como te cansa ya voy saliendo de este callejón que se encuentra aquí para mostrárselo más cómo se encuentra la situación de los vecinos que viven aquí a un costado del mismo con esta esta barra que pues es es una preocupación para ellos que no duermen tranquilos ahí es lo que me mencionan cada que lleve pues están con la incertidumbre de lo que pueda pasar así que bueno pues el llamado piden las personas a las autoridades para ver en qué manera se puede apoyar a estas personas pues ahí está pues ahí está la información con Ricardo Bueno desde este lugar a través de la tecnología 4G de Super Channel 12 a través de su programa El Reportero Urbano gracias Ricardo muy buenas tardes buenas tardes a Ricardo bueno atendiendo también parte de lo que usted nos comenta a través del centro de mensajes nos dice a través del centro de mensajes la ciudadanía buenas tardes Chavita me puede mandar un saludo a mi esposo Eric y a mi hija Nicole de la colonia Croc 1 gracias saludos a Eric y a Nicole allá en la colonia Croc 1 dice disculpa podría hacerme el favor de pasar con Chavita pedir mi cartera perdí mi cartera en el HIV con documentos a nombre de David Rivas Hernández habrá recompensa el celular es el 87879 18206 18206 perdió su cartera trae documentos ahí importantes a nombre de David Rivas Hernández si usted se encontró la cartera de David hágaselo saber por favor va a haber recompensa a quien se la regrese 87879 18206 es el teléfono de David Chavita el dinero no alcanza para comprar terreno y construir si uno no tuviera necesidad ya parece que iríamos a parar a colones tan lejanas y casitas mal hechas si yo lo entiendo y estamos de acuerdo pero hay que checar hay muchos fraccionamientos en piedra negras hay muchas constructoras que están iniciando con casas nuevas búsquenle está el fraccionamiento los laureles está el fraccionamiento nueva república está el fraccionamiento híjole se me van los nombres bueno pero hay muchos fraccionamientos hay demasiados chequele muy bien vea inspección y verifique sobre todo lo más importante donde se encuentran estos fraccionamientos para que pueda elegir el mejor patrimonio para su familia chavita buenas tardes solo una pregunta que día va la licenciada a tu programa mañana el día de mañana está con nosotros gracias dice hay chavita uno con la necesidad de una casa no sabemos en donde están construidas y más si confiamos en las autoridades que son las que aprueban ya ve aquí en argentina si vaya en norte tres inundaciones que hemos pasado muchas habitantes de aquí apenas estamos saliendo de pagar muebles y ya vienen los despachos que porque uno deja de pagar la mensualidad o pagas mensualidades o compras muebles eso solo ve Infonavit y dice eso no lo ve Infonavit y lo peor que vas a Infonavit y te tratan como si ellos están pagando están pagando por uno espero y el delegado de Infonavit haga algo lamentablemente si es en algunas instituciones dice hola chavita me puede mandar saludos para Chayo de la división del norte que de parte de su hija Yasmín y nietos que la queremos mucho gracias chavita saludos me puede felicitar a mi esposo Jesús Sánchez Rocha saludos a su esposo dice chavita no sabe que paso con el chavo de el cerezo que estaba en el chavarría que estaba enfermo del pie si todavía sigue con el mismo problema todavía sigue miren nada más es lo que comentábamos con algunas autoridades que tienen poca sensibilidad que se les olvida que son funcionarios públicos muchas veces se les olvida lo que significa esta palabra la función pública están ahí y lo que reciben de sueldo es por los impuestos que pagan los coahuilenses estamos hablando del director del cerezo no ha dado la cara para atender a esta familia inclusive el papá de este muchacho que vino desde Nava quiso platicar con el director del cerezo allá en el centro de reinserción social lo tuvieron cerca de 4 o 5 horas esperando para el último decirle el director está muy ocupado no te va a poder atender que lamentable el director del cerezo de piedras negras que no tenga sensibilidad para atender precisamente a los familiares de los internos yo que comentamos hombre caray pero lamentable que el director del cerezo no haya dado la cara a la familia sobre este asunto de este interno internado ahí en el hospital doctor Salvador Chavarría Sánchez el director del cerezo de piedras negras mal muy mal es un joven es un joven se la pasa más en las en los restaurantes se la pasa más en la diversión que en atención al centro de reinserción social en el municipio de piedras negras así de fácil pero bueno ahí está la información y nosotros nos vamos a ir a un corte comercial no le cambie tenemos más el problema de la red de drenaje en la colonia Presidentes 3 ahorita regresamos en piedras negras fortalecemos la historia y el turismo con el proyecto de rescate del mercado Zaragoza en la remodelación de este histórico lugar se invierten 25 millones de pesos que contemplan la renovación total de sus servicios de agua electricidad y drenaje el reordenamiento de sus espacios y el embellecimiento de su fachada y estructura en lo general con detalles y elementos de la arquitectura colonial así devolvemos su esplendor al ícono del comercio de nuestra ciudad cuyo folclor característico hace de piedras negras la frontera fuerte de México el buen fin está con Deldi Valencia en toda la tienda encontrarás los mejores descuentos y ofertas desde un 20 30 40 y hasta 50% de descuento en chamarras y chalecos de pluma de ganso originales botas de marcas como Cuadra Justin Tony Lama y más siempre tenemos los mejores precios Deldi Valencia la radio es noticia y radio Zócalo Noticias es la mejor opción y radio Zócalo Noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado bien estamos de regreso con más información vamos a vivir allá pero ya tiene 8 meses con el problema en la red de drenaje le brotan los drenajes tanto enfrente como atrás hoy atendimos esta queja aquí la información pues el problema que tengo con el drenaje que está tapado y pues los niños se me han enfermado hay mucho zancudo no hay yo como hacer no sé sí les pido que si por favor pueden venir no sé a dónde acudir por eso acudí a ustedes a ver si si nos ponen atención ¿cuánto tiempo con el problema? como de 6 a 8 meses ahí está el problema ya le han buscado por diferentes lados pero no encuentran la puerta sí también yo no conozco no sé a quién cómo decirle aquí si hay alguien que pueda hacer esto no sé ya te vas mi amor a ver mi niño corre y sobre todo con el tema de salud ¿no? sí el niño este mío ya se me enfermó de calentura de arrea dolor de cabeza la otra niña también y pues yo pienso que es por cómo está toda la calle tapada todo eso y pues aquí en mi casa me está afectando mucho con los zancudos ahorita tantos zancudos que hay ¿qué decirle al Cimas? que si por favor me ponen atención vienen a ver porque de mi casa ya vi y no está tapada de la casa aquí en la calle el problema está aquí afuera en la calle aquí no sé y que si por favor vienen así porque ya el olor el olor del sol no se aguanta les pide mucho el olor aparte también el de otro punto es el problema con los vecinos vaya sí los vecinos se quejan mucho me están diciendo pero pues yo no puedo hacer nada no está tapado en mi casa pero el olor ya no no lo aguanta más la vecina que vive aquí a un lado tiene un niño enfermo y ella dice que no puede sacar al niño pues afuera para salirse de su casa y dice que a la mediodía no aguanta el olor ahorita está fresco sí ahorita está fresco y no huele mucho no ahorita no no huele tanto pero cuando como con el sol como que no sé porque hace que más huele más feo urge que se atienda sí porque no es de ahorita sí si pueden sí porque ya hablamos una vez y ya no si hacen ese favor de venir no sé o díganme con dónde puedo ir dónde puedo hablar o qué puedo hacer decía la señora Emma Flores Moreno le digo ella viene de Colima con su familia aquí a Piedra Negras decía oye a dónde puedo ir a dónde puedo hablar no se preocupe señora Emma nosotros para eso estamos Super Channel 12 tenemos el compromiso de atenderle a usted y a sus quejas y así mismo una vez que atendimos el problema de doña Emma allá en la Presidentes 3 en la calle 9 cruce con Fortes Gil y así más giró instrucciones me comuniqué personalmente con el ingeniero Arturo Augusto Garza Jiménez y él asignó ya una cuadrilla y aquí nos mandan el video porque yo le pedí a la familia oiga cuando esté la cuadrilla de Simas aquí tómele video y me lo manda por favor y ya nos lo mandan ahí está doña Emma al fondo ahí están las cuadrillas ya de Simas con la unidad Vactor van a empezar a sondear la red de drenaje para que se destape y ya doña Emma le quiten el problema y así nos lo comentan allá con doña Emma allá en la Presidentes hoy en la mañana estuvimos a muy temprana hora en este sector allá en la parte de arriba está la unidad Vactor sondeando la red principal de drenaje y que ya se le quite este problema a doña Emma caray dice tengo 8 meses chavita no sé con quién ir ya contraté un plomero me destapó aquí en el registro de mi casa pero no es aquí porque se me regresa el problema es en la red principal le comentábamos al ingeniero Arturo Augusto Garza Jiménez y nos decía claro nosotros le mandamos a las cuadrillas de Simas y ahí andan ya los muchachos atendiendo por eso le comento cuando usted vaya a denunciar denuncie con un medio de comunicación responsable comprometido con la comunidad y sobre todo lo más importante que tengamos la relación con las autoridades en turno eso es lo más importante porque de ahí deriva que a usted se le atienda o no todas o cada una de sus quejas información gracias a la señora Emma dice Jesús Sánchez Rocha ahora cumplo años mi chavita y que Chuy te hago un mole o que saludos a don Chuy gracias felicidades enhorabuena ojalá y le compren un pastel don Chuy dice el tigre salvaje ah tigre salvaje dice Chava y acá en la Mundo Nuevo en la calle General Cepeda y Camino Viejo al Moral cuando vienen los decimas pregunto dice Chava toda la calle General Cepeda acá por la nueva placita se está brotando las aguas negras que vengan a ver lo que está pasando nos comentan también muchas gracias con mucho gusto también reportamos dice otro tema acá del centro de mensajes este es mi número para los pampers Chavita si alguien tiene pampers el 878 133 91 20 el número si usted tiene pampers una persona está solicitando gracias dice también Puente Internacional 1917 Colonia año 2000 no prende la lámpara gracias Chavita con mucho gusto se lo reportamos el Puente Internacional forma parte de Villas del Carmen si mal no recuerdo no sé si alcanza hasta la 2000 pero la calle Puente Internacional si la memoria no me falla es de Villas del Carmen aquí me pone usted año 2000 con mucho gusto se lo reportamos dice también por acá buenas tardes Chavita ahí está es una vuelta por la deportiva las calles pésimas fueron y parcharon unas pero las que están en peor condición ni piedritas le echaron gracias Chavita por tu atención ¿en qué calle? dígame buenos días tenemos tres semanas sin luz el arbotante es gracias por tu programa Chavita felicidades Puente Internacional 1917 Colonia año 2000 es el tema que tienen ahí buen día de casualidad usted sabe o puede hacerle el favor de investigar cuando empiezan a asistir al cuartel los jóvenes que les tocó bola blanca en el sorteo de ayer para la cartilla militar le agradecería mucho su ayuda gracias y saludos con mucho gusto preguntamos también dice Chavita es San Lunes gracias por tu programa y que Dios te bendiga en tu trabajo y en tu hogar muchas gracias por sus bendiciones aquí en Villas del Carmen está una casa que ya usaron de basurero es en la calle Mar Rojo de Villas del Carmen están utilizando una casa para tirar basura buenas tardes y si ese disque director no si puede con el cargo que deje el lugar a quien si lo puede atender o la gente o de que privilegios goza ese disque director de allá del centro de reinserción social del Cerezo de Piedras Negras que por qué hace esperar tanto a la gente de que privilegios goza lo han de haber puesto lo han de haber asignado ahí independientemente quien lo haya puesto quien lo haya asignado es un funcionario público y debe atender a la ciudadanía como es posible que no le haya dado la cara a esta familia que esta persona está internada ahí en el Chavarría y que la familia desesperada lo haya ido a buscar hasta el Cerezo cinco o seis horas esperándolo ahí a que se atendiera para que le digan no lo va a poder atender el director porque está muy ocupado y aparte con malas palabras y con prepotencia por parte del personal del Cerezo que mal dice cuando cuando sacas casa y un infonavit y dejas de trabajar puedes seguirla pagando como renta si no tienes que abrir o tienes que acudir es mande si directamente al banco directamente al banco es donde puedes ir liquidando el tema de tu casa en infonavit dice buenas tardes chavita una vuelta por el deportivo es la calle siete colinas y calle hojase siete colinas y hojase chavita por favor también nos comentan centro de mensaje gracias a usted dice por acá tenemos más mensajes el mejor patrimonio para tu familia en Villarreal es una cachetada para los ciudadanos otro mensaje que nos llega chavita aquí en la calle Monterrey y calle sin nombre de la colonia Hidalgo hay unas personas están tirando basura en la noche o madrugada al parecer es una camioneta ya van varias veces que vienen y lo están agarrando de basurero ya que existe mucha maleza si pudieras darte una vuelta también gracias saludos les digo paz Texas de parte de Olivia López gracias Olivia Chavita buenas tardes extravió pasaporte de residencia en nombre de José Manuel gracias saludos Chavita dice también por acá no sabe el número del seguro social me urge mande saludos a Saray te mira todos los días tiene cuatro añitos gracias a Saray tiene cuatro añitos y le gusta el programa el reportero fíjese nada más cuando le cambian las caricaturas Saray de cuatro años se pone a llorar es lo que nos comentan gracias a usted disculpe Chavita siempre si se podrán registrar autos y cuándo será para que se aproveche por la gente y no por loteros que cobran un dineral otro tema el registro Chavita buenas tardes deberías hacer un reportaje sobre las casas que están construyendo las constructoras y te darás cuenta varios mensajes que nos llegan gracias a usted por comunicarse con nosotros también nos comentan productor mande miren nada más albernia de matrimonios albernia de matrimonios en la iglesia de San Martín 18, 19 y 20 de noviembre matrimonios consagrados divorciados vueltos a casar unión libre todo tipo de situación civil ahí lo están va a haber una albernia de matrimonios los días 18, 19 y 20 de noviembre hay muchos cupos para que usted asista tenga el reencuentro con la palabra pueda reivindicar su camino sea muy feliz en su núcleo familiar da muy buen resultado y lo recomiendan quienes ya asistieron gracias productor me voy a la procuraduría al palacio de justicia allá tengo reunión con los de la 24 de agosto muy buenas tardes de la 24 de agosto de la 24 de agosto de la 24 de agosto tenemos